Ya no eres pan y vino, ahora eres cuerpo y sangre y vencer Y de rodillas yo traigo con temblor en tu bondad, como no te voy a adorar Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia abandonando todo mi corazón Por esa paz que me llena de alegría mi ser Como no te voy a adorar Señor Jesús, mi salvador, amor de Dios, amor de Dios Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti Y para ti, maestro Dueño rey del universo, como puede ser imposible que busques el amor Tú tan grande, yo pequeño y te vivas en mí, como no te voy a adorar En rodillas yo te pido, un día cuando tú me llames, sea común Para mirar por los ojos y ponerte a decir, como no te voy a adorar Señor Jesús, mi salvador, amor de Dios, amor de Dios, amor divino Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti Y como no tengo todo, te tengo a ti Ya no falta nada, lo tengo a ti Y como no tengo todo, te tengo a ti No me valga nada, si todo esto no me valga nada No me valga nada Para ti, con cariño ¡Muyo para todos! Saludos geniales, Amadeus Por supuesto que sí